hola queridos amigos sé que ha pasado el tiempo pero nunca es tarde todos los días son especiales para aquellos que amamos y para aquellos que están con nosotros así que quiero dedicar a una persona muy especial quiero contarles un poquito es una persona muy especial porque primeramente se deja llevar por dios y dios le ha dado la bendición de haber vencido contra una de las más fuertes más gigantes en nuestra sociedad y quiero decir que me referí al cáncer a mi mamá fue diagnosticada en el 2018 con un agresivo cáncer de mamá y tan pronto supimos la noticia empezamos a correr rápido y buscando alternativas para poder brindarle a ella la mejor salud pero sobre todo lo que más me impacta es de ella que tan pronto ella supo que había algo que no andaba bien ella misma fue al médico ella misma decidió tomar los pasos correctos y cuando supo el diagnóstico ella su fe no se quebrantó su fe se mantuvo tan firme y eso es algo muy valioso eso es algo que no pasa de la noche a la mañana ella ha sido un ejemplo para mi de mucha fortaleza desde mi niñez la he visto guiarme la he visto como ahora la he visto como canta como habla y quiero decirles no por decir cosas bonitas de mi madre sino que si la verdad ella ha sido escogida para algo especial en este mundo todos hemos sido escogidos para un propósito especial pero puedo dar testimonio de que mi madre ha sido uno de esos ejemplos tan fuertes que ha superado muchas cosas en la vida y quiero contarles un poquito de algo que siempre me va a hacer cuando la llamo le pido opinión o cualquier cosa y es que ella me pide siempre cinco minutos antes de contestarme me dice dame cinco minutos y te me voy a llamar al pasar de los años me doy cuenta que siempre me ha dicho eso y le pregunté mami porque nunca me contesta alguna vez cuando ella me dijo la respuesta quedé impactada definitivamente que una madre que deja que Dios la guíe actúa de esa manera y saben cual era la respuesta pues ella me dijo lo siguiente mi hija lo que sucede es que yo oro antes de contestarte cualquier pregunta porque yo quiero que sea Dios quien diriga tu vida sea Dios quien te conteste y yo no quiero que mis deseos egoístas en algún momento se interpongan en la voluntad de Dios quiero decirte madre querida era tu cumpleaños el viernes 22 de mayo el domingo fue el día de las madres quiero decirte que eres una obra de Dios y quiero decirte que te mantengas firme en esa fe que nos has enseñado a nuestros a tus hijos a mis hermanos a mi papá y yo sé que ellos junto conmigo te decimos muchas felicidades en tus cumpleaños como mamá como esposa como hija de Dios como todo y que lindo que Dios te dio un talento tan hermoso no solo con la voz sino de poder transmitir a tu familia el amor de Dios así que en esta ocasión sé que esto es un poco largo no importa tú te lo mereces voy a cantar Madre mía 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La obra de la madre es solemne e importante. El esposo puede recibir honores de los hombres en el campo misionero, mientras que la que se afana en casa no recibe reconocimiento terreno alguno por su labor. Pero si trabaja en pro de los mejores intereses de su familia, tratando de formar su carácter según el modelo divino, el ángel registrador la anotará como uno de los mayores misioneros del mundo. Felicidades mami, te amamos.